La oportunidad de ir a Mendoza, hablé con los productores de la uva, me decían Che, hace unos años, un litro de uva, pagábamos un litro de gasoil Hoy necesitamos 7 kilos de uva para pagar un kilo de gasoil, no podemos producir Entonces, el ciudadano lo que pide es eso Y recibe de la comunidad política carpetazos Que algunos son ciertos y otros no Porque vos sabés cómo es la política Totalmente, totalmente Y en el orden local, yo creo que La campaña viene bien, hasta ahora limpia La campaña viene bien y yo espero que sea una campaña Donde le sepamos responder al vecino que queremos hacer cada uno Con respeto, sin la confrontación que estamos viendo Demos el ejemplo nosotros en Salto Y yo he padecido la confrontación todo el año Desde ser hijo del asesino hasta ser un médico estafador Bueno, tengo todo para dirimir que las cosas salieron todas bien Y ya está Pero la gente se confunde con esos carpetazos Y alguien sigue diciendo Bueno, este hizo este, hizo aquel Queda, siempre algo queda El padre era esto o era aquello Y lo que más preocupa es Bueno, yo por ahí, bueno, estoy en política y me la tengo que aguantar Pero tengo adentro una familia Que no tiene por qué estar escuchando todo eso Cuando sabemos que hay En el caso específico privado, de mi vida privada Está todo desestimado Una cosa que no tuvo, no prosperó jamás Y bueno, pero uno lo tiene que recibir Y lo tiene que recibir la familia Que no tiene nada que ver Y bueno, habrá carpetazos Habrá carpetazos como este que me tocó a mí Que son infundados para desprestigiarte Para ensuciarte Porque había ganado la elección anterior Y había que destruir al candidato Y habrá carpetazos reales ¿Y ustedes están preparados para responder con algún carpetazo Hacia los otros candidatos? Nosotros jamás, jamás Desde nuestra Nuestra Nosotros jamás Hemos hecho Una denuncia que no sea real Jamás Eso me parece que es entrar en una guerra Que no tiene ningún sentido Es totalmente infundada No, si tenemos algo que decir Es algo donde tengamos las pruebas Donde tengamos Todo tipo de De recurso que diga Bueno, che Ahora Si es nada más que Una acusación Verbal Y bueno Eso es el El viejo carpetazo Del último mes de campaña Para desprestigiar Y en eso Nosotros no vamos a entrar De ninguna manera Lo último que te digo Vamos a hacer la presentación De la lista Y en un momento Y después en otro momento Es casi nuestro proyecto Que son las 50 propuestas Para asalto Y por último Hablarle al vecino Decirle gracias Por recibirnos Gracias por abrirnos las puertas Gracias permanentemente Por ese afecto Ese respeto Te vote o no te vote Pero Pero te Resulta